Está en la mitad de la cancha, les queda la pelota ahora a Menéndez, la pierde Menéndez, la rechazaron, quiere ganar Racing, les quedan 20 segundos del partido, va Lisandro para liquidar, va Lisandro para liquidar, va Lisandro, campaña de largo, Lisandro para liquidar... ¡Gol! 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 De Racing, de Racing, de la Academia, lo hizo Lisandro, le empuja a Saracho, final dramático, 49 minutos, Racing 3, puntero, puntero del campeonato, Independiente 1, Saracho y adentro, qué final, por Dios, qué final, y lo ves por TNT Sports. Increíble definición, por estas cosas no hay que elegir la figura hasta que termine el partido, Nico Domingo confiado en que la pelota había salido, mira al chico que le alcanza, pero la bola nunca salió, por eso la agarra Lisandro que entiende todo.